Música Hay cuatro bandas En el cielo No tengas miedo Vienen bajando Parece que alguien Tiene miedo Sensación súper veloz Sintética Estamos Bajo tu almohada Esperando Que te duermas Estamos Bajo tu almohada Esperando Que te duermas Música Hay cuatro bandas En el cielo No tengas miedo Vienen Vienen Bajando Devorar tus sueños Es muy poco Música Llora el ojo Mágico Místérico Estamos Estamos Bajo tu almohada Esperando Que te duermas Estamos Bajo tu almohada Esperando Que te duermas Lo que es Lo que es Irreal Y no cambia Lo que es Irreal Y no cambia Estamos Estamos Bajo tu almohada Esperando Que te duermas Estamos Bajo tu almohada Esperando Esperando Que te duermas Esperando Que te duermas Esperando Que te duermas Esperando Que te duermas